Bueno, estamos estudiando Ilhot Teyubá de Rambam, Ilhot Teyubá. Ahora no estoy en el tema de Teyubá, de que si me debo arrepentir de cualquier cosa mala y mejorar. Eso ya lo vimos en los primeros cuatro capítulos. En el quinto capítulo Rambam habla de la base o lo fundamental que debe tener el ser humano para poder hacer Teyubá. Porque si no, no puede hacer Teyubá. ¿Y cuál es ese fundamento? El libre albedrío. O sea, acá Rambam se mete en temas más filosóficos de el libre albedrío. ¿Hasta acá me están de acuerdo? ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de elegir. Si yo no tengo la capacidad de elegir, obvio que nunca puedo hacer Teyubá. ¿Entienden? O sea, ¿en qué está basada en que me puedo arrepentir de algo malo? Está basado en que yo tengo la posibilidad de elegir el camino que quiera. Por lo tanto, si elegí el camino malo, ¿ahora puedo volver al bueno? Sí. ¿Por qué? Porque tenés libre albedrío. ¿Y con el libre albedrío qué podés hacer? Elegir lo correcto. Entonces podés volver al buen camino. Si no tuviese elección, no podría volver al buen camino. ¿Entienden? ¿Entendieron el punto? Entonces Rambam ahí quiere hablar de la base del libre albedrío. No. Que el libre albedrío es la base de la Teyubá. Y ahí nos habíamos metido, ¿te acuerdas del tema del destino? Que pasamos un montón de discusiones. Bueno, voy a ver, quiero ser ordenado. ¿Está bien? Deje la palabra destino porque veo que confunde. La palabra destino confunde porque se me meten en Dios sabe todo. No, no, quiero que. Entonces vamos a, en vez de destino, vamos a hablar de astrología. No, no quiero hablar de astrología. Quiero decir, libre albedrío versus astrología. ¿Entendieron? Los que creen 100% en la astrología sostienen que ya en las estrellas está marcado todo lo que te va a pasar. ¿Entienden el argumento de la astrología? Está marcado lo que te va a pasar. Si está marcado lo que te va a pasar, no podés elegir porque ya está marcado lo que te va a pasar. ¿Entendieron? Hasta acá, esperen, hasta acá estoy de la base, ahora vamos a ver. No, pero nosotros no vamos a ver. Estoy, no, obvio. Esperen, esperen. Quiero que sea ahora. La astrología, normalmente, para, ¿sos de Scorpio? ¿Sos de Scorpio? Bueno, esta semana te vas a encontrar con alguien así, así, así. ¿Sos de Libra? Es buena esa semana para que inviertas en los negocios. ¿Entendieron? O sea, te dice, en las estrellas está marcado astrología, no astronomía. ¿Astrología? Está marcado más o menos tu destino lo que va a pasar. ¿O sea, los signos zodíacos? Sí, los signos zodíacos marcan lo que te va a pasar. Esto, bueno, ¿qué tiene de malo creer en eso? Yo no dije que tenga algo de malo creer en eso, pero eso es lo que plantea Ramban. Que contradeciría el Libra de Bedrín. Segundo, Ramban. Sí, a lo mejor no te estás dando cuenta, pero contradice. Pero segundo, Ramban, esto es como un vestigio de ideolatría, ¿sí? Sí, ahora lo vamos a ver. Pero no es sabido que Ramban, Ramban sale muy duro, Ramban sale muy duro en contra de esto de la astrología. Pero es sabido, pero hoy en día no es tan así, porque hay Jajamín que cree, hay algunos Rambanín que hablan de astrología. ¿Entienden el problema? Entonces yo quiero ver, bueno, vamos a poner en la balanza y ustedes definan lo que ustedes quieran, ¿está bien? También Ramban sabe que, la pregunta es si en la época de Ramban había algún Ramban que creía en eso, o no, a lo mejor no, ahí está algo nuevo. O, no, vamos a ver si, ¿dónde aparecen por primera vez esas versiones del zodíaco y de la astrología? O sea, tendríamos que ver primero si aparece en la Torah o no, si aparece en los Jajamín, si aparece en la Gemara, si aparece en la Mishnah, ¿entendieron? Pero, ¿hasta acá estoy ordenado? Todo fue para empezar, ¿entendieron? La astrología diría, está marcado lo que te va a pasar, teóricamente, a menos que me digan que es mi teléfono. Esperen que lo apago. Vamos a que no suene, que no suene, no, no importa, lo pongo bajo, listo, ya no encuentro el, bueno, cerrado. Bueno, seguimos, ¿entendieron hasta acá? Bueno, leo entonces, abajo en la 104 es lo que habíamos leído, pero hicimos mucha polémica, entonces no sé si quedó claro. Entonces, yo quiero que les quede clara las cosas, pero, pero sin, ¿eh? ¿Quedó claro? Bueno, lo leo rápido, los cuatro puntos, los cuatro argumentos a favor de, ¿por qué no? O sea, Ramón quiere decir, ¿por qué no puede ser que esté marcado en las estrellas lo que te va a pasar? ¿Entienden? Va. Si el ser humano hubiese estado determinado en sus conductas, es el último renglón de la 104. ¿Tienen? Bueno, 105, ahí va. De nuevo, si el ser humano hubiese estado determinado en sus conductas, ¿qué es determinado? Si estaría todo determinado en lo que vas a hacer, o sea, si estaría marcado en las estrellas, en el zodíaco, lo que te va a pasar, tendríamos cuatro problemas, ahí va. Uno, no tendrían sentido los preceptos de la Torah y sus advertencias. Advertencias, ¿qué sería? ¿Saben dónde estoy leyendo? ¿Qué preceptos? ¿Cuántas hay en total, preceptos? 248. ¿Advertencias? ¿Prohibiciones? 365. Entonces, Ramón dijo así. No tendrían sentido los preceptos de la Torah, o sea, las 248 mitzvot positivas, y no tendrían sentido las prohibiciones, las 365 prohibiciones. Sería todo una gran falacia, sería todo falso, ya que no habría libre albedrío en el actuar del ser humano. ¿Entendieron el argumento? El argumento dice así, si está marcado en las estrellas, si yo me voy a poner tefilín, o no, no tiene sentido que Dios hoy me ordene ponerme tefilín. ¿Por qué? Porque no puedo hacer lo que Dios me ordena, estoy obligado a hacer lo que está marcado en las estrellas que haga. Entonces, que Dios me diga que lo haga, o sea, si está marcado que no lo voy a hacer, y Dios me dice te obligo a que lo haga, no tiene sentido porque aunque me obligues no lo puedo hacer. Y si está marcado que no lo voy a hacer, o no, que lo voy a hacer, no tiene sentido que diga, si no lo haces te voy a castigar, no sé, no, no, eso. Tenés que hacerlo porque aunque vos me digas que lo haga, igual lo voy a hacer. Si no lo haces, estás pasando por una prohibición, igual lo voy a hacer porque está marcado que lo tengo que hacer. ¿Entendido el argumento? Es simple, simple, ¿no? Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es simple? Pero porque veo que, pero hoy en día parece que la gente no lo piensa, a veces me da un poquito. ¿Cómo sacarse la responsabilidad de la estrella? Claro, exacto. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Ahora si no estás de acuerdo, ahora me decís. Quiero pasar por los cuatro. ¿Entendiste el argumento? Bueno, esto dice uno, en las tres, esperen, todo esto basado en que en el Zodíaco y en la astrología está marcado lo que te va a pasar. Si usted dice, no, pero no está marcado, entonces no estoy contradiciendo. Yo dije, los que dicen que en el Zodíaco y en la astrología está marcado, también pueden decir, no, no está marcado, es más o menos, bueno, ese más, ah, bueno, yo estoy contra que está marcado, ¿entendieron? Contra que está marcado, está clarísimo. El 2.2. Entonces, hasta ahora, en otras palabras, dijo Rambam, la Torá tiene mis vot. Si no, si estaría todo marcado, es como que la Torá no tiene sentido. ¿Está bien lo que dijo Rambam? Es fuerte, ¿no? O sea, en otras palabras, Rambam como que está diciendo así, si crees en la astrología, menos que tenés un problema, no sé si crees en la Torá. ¿Entienden cómo lo dijo? Rambam lo hizo fuerte porque la gente dice, no, yo creo en la Torá y también en astrología. Rambam dice, acá tenés un problema, no te estás dando cuenta, ¿entendieron? No, él te lleva al punto, a menos que me traigan una respuesta posible optativa. ¿Está claro? Argumento 2. Del mismo modo, la segunda. La postura del determinismo, determinismo, es que está todo escrito lo que te va a pasar. Entre paréntesis, el mundo que cree mucho en eso es el Islam. La religión islámica está basada en mahtub. Está todo escrito. ¿Está bien? Acuérdense. Que yo voy a decir que nosotros no estamos de acuerdo para nada en eso. Quita sentido al estudio y también quita sentido a la educación. Además del aprendizaje de los oficios. ¿Por qué quita sentido al estudio y a la educación? Si ya está escrito que voy a ser ingeniero, ¿está bien? Entonces estoy obligado a ser ingeniero. No tiene sentido que estudie arquitectura ni medicina. Porque voy a ser ingeniero. Entonces no tiene sentido estudiar porque lo que está marcado tengo que ser. ¿Cómo se supone que ellos saben que están escritos? Obvio, yo estoy en desacuerdo con eso. Pero ellos dicen que si vos sos de Libra y naciste el 20 de octubre. ¿Sos de Libra y naciste el 20 de octubre? Entonces seguro sos una persona más social y vas a estudiar psicología. Y vas a ser un gran psicólogo. Yo digo que sea de Libra y que naciste el 20 de octubre no tiene nada que ver con lo que yo haga en mi vida. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y si dices que eso sostiene y dice que seguro vas a hacer eso, entonces no tiene sentido estudiar porque necesariamente deberé ser psicólogo. ¿Entendieron? Eso es lo que dijo. Ya que todo esto sería vano. ¿Por qué sería vano? Bueno, pues de todas formas, según esta teoría, el ser humano estaría determinado de modo exógeno. Exógeno sería externo. El ser humano sería determinado de modo externo según lo que sostienen a sí, los que sostienen a la astrología. A ser atraído a realizar determinado hecho. Ya estás atraído porque las estrellas están marcando lo que tienes que ser. Entonces, soy atraído a ser psicólogo, a adquirir cierto conocimiento y a estudiar psicología y saber psicología. E incluso adquirir conducta ética establecida. Inclusive una conducta ética. Una conducta ética es ser bueno o malo, ¿no? O sea, inclusive las estrellas ya determinan si vas a ser bueno o malo. ¡Ah! No tiene sentido. ¿Entienden? ¿Entendió el 2? Entonces dice, si en la astrología está escrito todo, no tiene sentido las misbote y las averot. Punto 1. No tiene sentido estudiar, aprender y educarse. Punto 2. Punto 3. Más aún, la recompensa y el castigo. Serían una injusticia absoluta. ¿Por qué, Rambas, me decís que es una injusticia? La recompensa es justicia, ¿no? Si hiciste algo bueno, mereces algo bueno. No serían injustas. ¿Por qué? Ya sea entre el hombre y su prójimo. Miren, dos posibilidades. Como entre Dios con los humanos. Sería injusta. También entre el hombre y el hombre. Y también el hombre y Dios. Ahora va a explicar. Así acorde con el determinismo. En el caso en que Shimon... Bueno, la traigo primero yo. ¿Por qué sería injusto? Porque la Torá promete recompensas si vas en el buen camino, ¿no? Claro. Está determinado que voy a ir en el buen camino. Entonces, ¿qué sentido diría que Dios me recompensa? Y si estaba determinado que sea mala persona, no puedo ser bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué me castiga Dios? ¿Por qué no me castiga Dios? Ya estaba determinado en las estrellas que tengo que ser así. ¿Entendieron la pregunta? ¿Eso con respecto a Dios y con respecto al hombre y el hombre? ¿En qué está basada la justicia terrenal? O mandarlo a una cárcel. ¿Por qué lo mandan a la cárcel? ¿Por qué lo mandan a prisión? Porque actuó mal, ¿no? No podés mandarlo a prisión porque actuaba mal. Porque estaba determinado que él iba a actuar mal. ¿Por qué lo castigás, pobrecito? Es injusto. ¿Entienden? Bien, entonces la recompensa y el castigo terrenal tampoco tienen sentido. Porque ¿en qué está basada la recompensa y el castigo terrenal? En que yo tomo decisiones. Pero si está marcado en las estrellas lo que voy a hacer, yo no tomo decisiones. ¿Entendieron? A mí lo que me fascina es que es muy lógico. No sé si a ustedes les fascina. A mí me gusta el sentido común y hablar con sentido común. Si no hablamos con sentido común, divagamos. ¿Está bien? ¿Está claro? En el caso que Simón asesinó a Rubén. Simón es un asesino, ¿está bien? Si Simón hubiera estado destinado a asesinar a Rubén, y este último destinado a ser asesinado por Simón, ¿por qué Simón ha de ser castigado? ¿Están de acuerdo? Es lo mismo que yo diga así. Tiene que ser castigado Hitler por lo que hizo. Si Hitler ya estaba marcado en las estrellas que él iba a ser un asesino y iba a matar 6 millones de budín, entonces Hitler no es malo. Hitler hizo su función. Su función era matar 6 millones. ¿Entendieron? Pero no, no. Él decidió matarse 6 millones, por eso va a ser castigado. Y Stalin mató 20 millones de personas y por eso va a ser castigado por lo que hizo. Y Saddam Hussein lo que hizo. Y si ahora están tirando misiles, también van a ser castigados los que están tirando misiles. ¿Y por qué fueron castigados? ¿Y por qué mataron a ese asesino? Porque esa persona estaba haciendo atentados. ¿En qué está basada la justicia? ¿Entiendes? Lógico. ¿Pero puede ser que el acontecimiento tenía que pasar? ¿La decisión era si era a través de Hitler o otra persona? ¿En eso entramos en otro tema más difícil de entender? No quiero entrar porque es alargarme, pero eso lo va a ser más allá, en otro capítulo. O en otra parte del capítulo. ¿Entienden? Yo no dije que entienda todo cómo Dios maneja el mundo. Pero quiero que estén de acuerdo con este punto. Si él actuó mal, él merece castigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? No dije que a lo mejor si no venía de él, no venía de otro. Porque Dios tiene muchas posibilidades para mandar cosas. Está bien. Pero él decidió ser el malo. Él decidió ser el malo de la película. Por eso va a ser castigado. No, pero yo sentí bien para ver a los libros. Exacto. Bueno, Abulay. ¿Está bien hasta acá? ¿Están de acuerdo con el tercero? ¿Termina? ¿Por qué él iba a hacer de ser castigado? ¿Y cómo es posible que Dios, justo del otro lado, y ecuánime, le castigue por un hecho que estaba determinado a realizar? ¿Cómo Dios va a castigarlo por algo que ya estaba determinado? E incluso, si hubiese intentado, miren esto que dice, incluso si hubiese intentado no hacerlo, no hubiera podido. ¿Por qué no hubiera podido? Porque estaba destinado a que lo haga. O sea que si hubiese... No, no, pero mi destino no me va a vencer. Aunque esté marcado, yo no lo voy a hacer. No vas a poder, porque estás obligado, porque lo que está escrito tenés que hacer. No me podés castigar. No están mis manos. ¿Entendieron? ¿Es lógico? ¿Es lógico? Cuarto punto. Asimismo, se anularían además todas las preparaciones. Fíjate, todas las cosas que vos te preparás en la vida, todo lo que nos preparamos en la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Construir viviendas, ahorrar dinero, para que ahorras dinero. Si tenés que ganar, si tenés que tener el millón de dólares, lo vas a tener. Si no, no. Así que no. Si tenés que tener... ¿Entiendes? No, no. Escaparse en momentos de miedo. Tampoco tiene sentido escaparse en momentos de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te escapaste en momentos de miedo? Para salvarme. No, no. No hay salvarse, no salvarse. Lo que te tiene que pasar, tiene que pasar. No, pero por eso me escapé. Ah, no tiene sentido escaparse. Quédate quieto. Pero no dicen el zodíaco que hoy vas a morir. Dice que en las estrellas está marcado el día de la muerte de una persona. Por ejemplo, sí dicen. No, pero dicen a ti, pero... No, ellos, los astrólogos... Depende de qué nivel de astrólogo sea. Y puedes deducir bien las cosas. Puedes deducir bien las cosas lo que te va a pasar. Te van a decir que está marcado el día de la muerte también. ¿Entendieron? Pero ahí es la carta astral donde hay mucha gente... Con Torá que hace carta astral. Bueno, está claro que Rambam está en contra de todo esto. Sí, sí, pero me refiero. No sé en qué se basan. Después vemos... Después vamos a ver. Sí, a ver, me dicen. ¿Cómo funciona la carta astral? Explícame. ¿Cómo funciona? No, en función de cuando tú naciste, cómo están ubicados los planetas, creo. Sí, entonces... Ahí te pueden ir diciendo qué tipo de persona como que estuviese determinado. Muy bien. Bueno, está bien. Está bien. Pero estudiando eso y migración. No te digo que está determinado lo que va a pasar. Estudiando eso y migración. Entonces, es la... Está claro que Rambam está teniendo en contra. No, no tienen que hacerle vueltas. Después vamos... No quiero ahora defender al otro. Quiero ver lo que dice Rambam. Después vemos si hay otras posturas. ¿Entendió lo que dice...? Pero, Rambam está hablando con sentido común. Ahora, de nuevo. Si había otra postura y esa postura, tiene que enfrentarse a estas preguntas. ¿Entendió? No, pero no se caga acá. No, si no caga acá, no hay problema, entonces. Está bien. Ahora, esperen. Estoy empezando. Quiero adelantar. La cuarta, entonces, dice... No tiene sentido construir viviendas. No tiene sentido escaparse del miedo. Todo lo semejante. Porque si se decretó que algo debe ocurrir, es imposible que no ocurra. ¿Están de acuerdo? Si está decretado que tiene que ocurrir, es imposible que no ocurra. A menos que diga, no está decretado que tiene que ocurrir. Ah, bueno. Contra esa no salí. Yo salí contra la postura que dice que está decretado lo que va a pasar. ¿Está claro? Muy bien. Después me pueden traer una posibilidad intermedia y vemos si estamos de acuerdo o no. ¿Entendieron? Todo esto es una... Acá la postura Rambam. Todo esto es una completa mentira. ¿Está claro que Rambam no cree en la astrología? Está claro. No hay vuelta. Rambam está en contra de la astrología. Es más, Rambam sostiene que esto viene de la idolatría. Así que es más fuerte el tema. ¿De dónde viene? ¿Está bien? Que contradice a la lógica. ¿Están de acuerdo con que contradice a la lógica? Sí. Y lo que en la vida diaria se percibe. Contradice lo que yo percibo. ¿Yo percibo que yo levanto la mano? ¿Ustedes qué sienten? ¿Que ustedes levantaron la mano? A ver, levanten la mano. No, levanten. Sí. No, a lo mejor estaba destinado a que levanten la mano. Yo levanté la mano. Mirá, mirá. Ahora quiero bajarla. La bajo. Ahora quiero subirla. La subí. No, no. Estaba destinado a que ahora quieras bajarla. Bueno, te pueden buscarla. ¿Entendieron? Pero, o sea, ¿qué es lo que percibimos? ¿Que tenemos libro de abedrío o no? Sí. Sí, eso es lo que dijo Rambam. El argumento es de lógica y el argumento es de lo que catamos con los sentidos. Que tengo libro de abedrío. Se percibe además... Todo esto es una completa mentira que contradice la lógica y lo que la vida diaria se percibe. Además, mirá esto. Destruye la teoría de la Torah. ¿Qué está diciendo Rambam? ¿Que si crees en eso? No crees en eso. Él te va a decir que no, que cree en las dos cosas, ¿no? Pero Rambam te dice, estás diciendo, pero no lo estás entendiendo. Estás yendo en contra de la Torah. Y, miren, y atribuye injusticia a Dios. ¿Por qué atribuye injusticia a Dios? Porque Dios te castiga por algo que estabas obligado a hacer. Fuera de él, semejante falta. ¿Hasta acá están de acuerdo? ¿Está bien hasta acá? Ahora voy a avanzar. Ahora me viene lo interesante. Ahora Rambam va a traer pruebas de la Torah. Muy buenas. ¿Está bien hasta acá? Ahora quiero entender por qué no estás de acuerdo. Entiendo que vos hay algo de la astrología y querés decir algo. No, yo estoy de acuerdo con lo que le dice acá. Ah, ¿estás de acuerdo con esto todo? Ah, lo que le decía es que la carta astral no dice eso. No. No sé lo que ella te dijo, pero la carta astral te dice lo que te va a pasar. No es así. ¿Qué no es así? Sí, porque cuando haces la carta astral no significa que es así y que va a permanecer toda tu vida así. Sino que es como que más o menos tienes una tendencia que ha sido un verdad de esta manera y que es una cosa que necesita cambiar pero puedes cambiar. No, está bien. No, que quede claro el argumento es ¿cuándo sería contradicción? Cuando es absoluto. Pero si es más o menos nada más te describe cómo sos pero vos siempre podés trabajar. Si, si o no no está contradiciendo. No es el límite que pone la gente que hace carta astral a tu Torah. Claro. Ah, vos decís eso lo hace el que es con Torah. El que es sin Torah va más allá. El que dice sin Torah te dice absoluto. Lo que va a pasar. No, está bien. Ella está haciendo la diferencia. Si es con Torah saben que sería una contradicción con el libro de abedrío. Por eso te dicen puede pero no es absoluto. Y los que no están en Torah hay que ver. También puede haber dos posturas en los que no están en Torah. Que dicen que es absoluto que va a pasar eso contradeciría la Torah. Si, si los que no están en Torah dicen que es más o menos todavía no contradeciría totalmente. ¿Está bien hasta acá? Ahora igualmente aunque de nuevo eh ahora estaría la pregunta. Está bien. Digamos que está ellos te dicen lo que va a pasar más o menos pero no es absoluto. Acá estaría la disyuntiva. Si Rambam eso diría ¿es verdad? O Rambam igual sostiene mentiras y mentiras y mentiras te están mentiendo cosas. En verdad o sea Rambam dice en verdad ahí no está marcado nada. Y ellos dicen no, ahí está marcado algo. Esto es lo que está discusión. ¿Está claro? Pero eso es más allá. Claro. ¿Entendieron? ¿Está bien? ¿Entendieron el punto? Bien. Yo les digo lo que Rambam dice me adelanto. Rambam no cree para nada. No, no es claramente porque podrías decir bueno más o menos Rambam no te va a decir Rambam dice que puedo lanzar con ciertas tendencias pero esa tendencia no me obliga nunca porque yo siempre puedo trabajar. ¿Está bien? Entonces a lo mejor me está diciendo no, no en la carta astral te dice las tendencias. Lo que Rambam va a decir acepto que puedo tener tendencias lo que no acepto que está marcado en las planetas y las estrellas porque los planetas y las estrellas no tienen nada que ver con lo que te pasamos. Están ahí en el cielo hablan de la maravillosa creación de Dios pero no tiene nada que ver con cómo es tu cualidad moral. En esa postura de la carta astral dice que sí tiene que ver. Acá la discusión. ¿Está bien la discusión? Está bien claro la discusión. Está claro que Rambam sostiene que por cuanto que están hablando que las estrellas están influenciando en lo que te pasa o lo que te va a pasar o cómo sos es un vestigio de toda la teoría idolátrica que toda la teoría idolátrica era que adoraban a las estrellas o a esos dioses para porque eso influenciaba en este mundo y en cierta manera estoy diciendo que esas estrellas influencian. ¿Entienden por qué lo ve como un vestigio de idolatría? Está bueno lo que dijiste. Pero usted puede decir nada que ver es como las leyes naturales. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. ¿Está bien? Ahora quiero traer lo que dice la Torah. ¿Está bien hasta acá? Sigo. El libro albedrío. Sin embargo, esto es nuevo, metal. Verdaderamente no cabe duda que los actos del ser humano dependen únicamente de él. Si quiere, lo hace. Si quiere, no lo hace. ¿Entendieron? Los actos del ser humano. Los actos, lo que yo hago. ¿De quién depende? De mí. Si quiero, lo hago. No dice que puede ser que intenten hacer y Dios impida que lo haga. Puede pasar. Pero en general, en general. Si quiero, lo hago y si quiero, no. ¿Están de acuerdo con eso? Hasta un pecado, no es si quiere, lo haga. Esperen, una transgresión, estoy aquí, 106, el libro albedrío. Esperen, ¿una persona puede comer taref? ¿Sí? ¿Por qué no, de repente pasó algo que yo no coma taref? ¿Puedo violar Shabbat? Puedo violar Shabbat. ¿Por qué? Si quiere, lo hace. Si quiere, no lo hace. ¿De quién depende? De mí. Sin nada, sin nada, que lo destine, sin nada que lo destine, ¿qué incluye? Todo lo que dijimos de astrología, ¿no? No está marcado las estrellas lo que te va. Sin nada, que lo destine. Esto también es importante decir. Porque algunos te van a decir, están los que entienden. Hay dos de Ot, la de Rambam. Rambam no es Rambam, ¿eh? Hay miles de rabanís acá en este grupo, ¿eh? Un montón. Rambam va a saber que es la mayoría. Pero hay que ver porque hoy en día la mayoría se piensa que es lo contrario. Pero él va a decir, hay quienes quieren decir así, escuchen. No. O sea, quieren traer este argumento, si no, Rambam también cree en la astrología. ¿Cómo es que Rambam también la cree? Después que te escribe literalmente que no cree. No, no, Rambam también cree. ¿Conocen ese grupo? O sea, que quieren meter en el otro que también piensa como vos. Se escucha, ¿entienden lo que pasa a veces? Está bien. Rambam también, pero no, Rambam dijo literalmente que no. No, no lo entendiste. ¿Qué no lo entendiste? Porque no quiere que se vea como que hay discusión entre los sabios. No, hay discusión que está bien, hay dos de otros. Igual, después le voy a decir que Rambam sostiene que en verdad en la Torah nunca existió, que esto empezó por algo nuevo, que vino de otro lado. ¿Hasta acá está claro? Sigo. Sin nada lo destino ni obliga al respecto. Por lo tanto, es apropiado encomendar al ser humano, que hay que decir al ser humano, trae un pasuk desde Barim, de Barim. Ahora trae un pasuk, ¿entienden? ¿Hasta ahora Rambam trajo pesuquín para demostrar lo que dijo? ¿Por qué no? Interesante. ¿Por qué Rambam hasta ahora no me trajo pesuquín para demostrar lo que dijo? Porque me lo quiso demostrar con el sentido común. Me quiso decir, esto es obvio, es lógica, ni siquiera te tengo que traer un pasuk. ¿Qué estás discutiendo con los sentidos comuns? ¿Entienden lo que quiere decir? Es más universal. Ahora me trae pesuquín. ¿Que quién va a estar de acuerdo 100% en esto? El que acepta que la Torah es divina. Claro, porque yo te traigo el pasuk. La Torah es minayamayim, bueno, te traigo un versículo. ¿Está bien hasta aquí? Sigo. Observa, he puesto ante ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, y escogerás la vida. En hibrid, uvaharta baha'im. ¿Qué realidad quiere traer Rambam de acá, de este pasuk? Uvaharta baha'im. Tiene que saber qué significa, pero, ¿saben lo que significa livhor en hebreo? Upan, ¿qué es livhor? Elegirás. ¿Qué prueba trae Rambam de aquí? Elegirás. Esto es como un consello, como... Dios dijo, tenés la vida y el bien, tenés la muerte y el mal. Por eso es elegir lo que quieras y elegirás la vida. Te ordeno, o sea, lo que yo quiero, lo que yo quiero es que elijas la vida. Es un consello y no como que dice que es esto que... No, 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 claro, elegirás la vida no es una... Va a pasar... Eligirás es una orden, es un consejo. ¿Entiendes la pregunta? Elegirás la vida. ¿Qué sacan de esta palabra? Elegirás. Se puede elegir. Exacto, porque no tiene sentido que Dios te diga elegirás si no existe la elección. ¿Están de acuerdo? ¿Bien? Está buena la prueba, ¿no? Es un pasú fabuloso, ¿no? Eligirás... Todo el judaísmo cree en el libro de Edrío. Traemos un pasú, elegirás. ¿Qué dice elegirás? Eligirás, que vos podés elegir, sino que estás diciendo elegirás. No, no, no existe el libro de Edrío. Ah, entonces el pasú que es mentira. ¿Qué me está diciendo? El pasú dice podés elegir y vos decís no, no existe la elección, es todo... ¿Vieron esas teorías que dicen? Es todo lo que a vos te parece, pero en verdad estamos en este mundo como haciendo todo lo que ya está destinado. Somos robots. Vos pensás que tenés el libro de Edrío, pero no tenés. Pero no tiene ningún sentido. Exacto, es lo que dije 20 millones de veces, no tiene ningún sentido. Pero ¿está bueno el pasúco o no? ¿El pasúco está bueno? Hasta hoy en día Baruch Hashem nunca existió en el judaísmo. Alguien que no cree dentro de la Torah, oral, los hajamim, no hay nadie que no crea en el libro de Edrío. Baruch Hashem. ¿Sabés? Está bien, me quedé. Es la base de todo el libro de Edrío. ¿Entendieron? ¿Que haya una mano o no? Yo. Sí. Entiendo claramente lo que le van a decir. Está claro, dale. Lo que hace su cultura como muy extrema, sí. porque quiere defenderla a muerte. ¿Qué quiere decir muy extrema? Claro, dice como que... Por ejemplo. Que habla de las decisiones, de no construir ningún tipo, o sea, como ¿quién se va a quedar así nada más esperando que todo le caiga de... Ah, bueno, está bien. Voy a decir muy extrema, obvio que nadie está loco para hacer eso. No, nadie se va a quedar, pero te tiene que llevar al extremo para demostrarte que es verdad. No, no está hablando en absurdo. No quiere... Te lo lleva al extremo para decirte qué absurdo que es lo que piensan así. Para eso lo llevo al extremo. No para... Obvio que toda la gente... Rambam dice, obvio que toda la gente sabe que hay Libra de Bedrío. Nada más que... ¿Por qué me pongo firme? Porque hoy en día están entrando tantas posturas equívocas en el mundo y imagínate en la época de Rambam. Hoy en día también podría decir en el Yadut. En el judaísmo están entrando tanta gente que habla que si vos no enseñás bien, la gente tiene una ensalada. Por eso está... ¿Entendés? ¿No ves ese riesgo hoy en día también en el judaísmo o en el judaísmo internético o todo esto? Este enseña... Este es más racionalista, este enseña más cabalá, este tal, 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 cada uno enseña... Ah, vos ya no sabes... Ah, igual hay... Igual es todo relativo. Así ya no. No, no es todo relativo. Hay 613 mis bots, hay judaísmo y hay cosas que estoy obligado de no. No, igual, igual dentro del judaísmo vos ves que cada uno dice otra cosa. No. Son discusiones, pero esto es... Claro, esto... Rambam dice, esto es absoluto, no hay lo que discutir, nada más. Te quiero explicar, te quiero explicar que vos sepas que el judaísmo piensa así. Por eso lo hizo en su libro. Este libro lo escribo cuando tiene 20 años, joven. Este es quien es... Y hasta... No, no, este es Agdamash, Mone Perakim. Después, después siguen en el Michineto, no, después siguen en el Moreno y Bujín, a los 60. Pero siempre con la misma... Siempre la misma línea, no hay... Está bien. Entonces, obvio, no hay... Lo lleva al extremo para decirte eso. No, no es extremista. Rambam, si hay algo que tiene Rambam es que no es extremista. Es equilibrio. Rambam le gusta el equilibrio. Pensar bien, correctamente, sentido común. Eso es. Dios dijo, nada más... Bueno, ¿se enteró? Rambam, por ejemplo, todos nos tenemos un papel acá que es... Todos tenemos una función. Tenemos que conectar lo físico con lo espiritual. ¿Qué significa conectar lo físico con lo espiritual? Elevar. Elevar. Elevarme espiritual. Elevarme. Como ser... Bajémoslo a palabras simples. Ser una buena persona, correcta, captar la verdad, apegarme a Dios. Sí. Entonces, es una función en común, pero cada uno es de forma distinta para ver un equilibrio en un mundo. Sí, hay un mundo y todos tenemos un potencial y un alma y desarrollarla. Entonces, ¿esto todo es por acaso? ¿Todo potencial que yo tengo que es distinto de él? Sí, sí, sí. ¿Todo es por acaso? Sí. ¿Como que Hashem no impugna nada de eso? No, Hashem te da todo el potencial y espera que tú lo desarrolles. Pero, ¿por qué? Yo no dije que Hashem no, miren, preste atención, no dijimos que Hashem no intervenga en todo lo que nos pasa. No dije eso. Si esa es la pregunta. Pero Hashem también es parte, o sea, Hashem maneja el mundo de acuerdo a las decisiones que tomemos. Sí, sí, siempre en base a nuestro entorno. Y bueno, pero entonces eso es libre de Adri. pero no significa que no estemos en un pequeño porcentaje influido en nuestro entorno. Sí, no dijo Rambam que no existe eso que está influido en el entorno. Lo que dijo que no está escrito en las estrellas. Eso es lo que dijo. Esperen, no está escrito en las estrellas. Ahora, si el entorno influye en si voy a ser mejor persona o buena persona, con qué familia me quedé, claro, eso es obvio que Rambam me está de acuerdo, cien por cien. ¿Está claro? Claro. No, no dijo, el libro de Adri es absoluto totalmente y nada influye. No, lo que dijo es, muchas cosas influyen, pero vos siempre podés sobreponerte. Porque si no, no tengo. Siempre. Y bueno, eso dijo, está bien. Cuando rezamos para tener buenos hijos que venga una alma buena para... Rezar que tengamos buena hija y que tengamos un alma. Ya decimos que acreditamos que en los cielos se pasaba una cosa, pero todas las almas... No, lo que estoy diciendo es esto, Dios es el que maneja el mundo. Hay almas que son más elevadas que otras, no porque bajaron acá y decidieron de que... ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No, no veo que me contradiga a lo que dije, que hay almas más elevadas, que hay más potencial o menos potencial. Vamos a decir así, que hay almas más elevadas, eso sí, eso no tengo respuesta y Dios lo definió. Sí, eso sí, obvio. No dije que no, no dije que Libra Vedrío, va en contra de que haya separación elevada, hay almas más elevadas y menos, no. Hay almas más elevadas y menos y eso... Ese punto no está en Libra Vedrío, si tienes razón. por ejemplo, situaciones como la persona ven para este mundo y está como ella, no sé si por causa de su actitud, pero Hashem va a dar parnazá demasiado, hay personas que van a trabajar toda su vida y nunca van a conseguir. mismo que su actitud... Puede pasar, pero puede... Porque entonces nada influye en nuestra vida, pero solamente en nuestras actitudes entiendas, no hay... Yo sí, hay Libra Vedrío, tenemos que escoger, pero no hay ninguna influencia en el mundo espiritual que diga que no, esto no va a pasar con esta persona para que a los mundos pueda... Está bien, pero... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero entraste en la pregunta de cómo Dios maneja el mundo. Sí, está perfecto y eso es más complejo de lo que estamos tratando acá. Está bien, y seguro que Dios maneja el mundo de acuerdo a las decisiones que voy tomando, ¿entendí? Y que hay cosas que a lo mejor va así y a cosas... Pero... ¿entendí? ¿Está bien? ¿Sí? Hay cosas que no... Si quieren decir así, Ramban dijo que está todo en mis manos, ¿todo está en mis manos? No, Ramban sabe cien por cien que hay cosas que no están en mis manos. ¿Seguro? Pero, pero, de ahí, de que hay cosas que no están en manos a decir que la mayoría no está en mis manos, no, Ramban dice, hay mucho que está en mis manos. Pero la teoría de hoy en día es bajarle el tema a lo que está en mis manos y decir como que está todo más... ¿Entienden? Entonces, quita la teoría de hoy en día quita responsabilidad. ¿Entendieron? Eso, eso está mal. Quitar responsabilidad está mal. Duda y sigo. Pero la cuestión de alma más alta, pero esto también es una cuestión de trabajar, ¿no? Claro, sí. Porque todo el concepto de Tikkun que... Es trabajar mi alma a lo máximo posible. Sí, sí. En otra palabra, yo no sé qué alma más alta, alma menos alta. Lo que yo sé es que mi alma la tengo que desarrollar. Eso es lo que habla, habla de potencial. El potencial hay que desarrollarlo. Está bien, entonces no hay discusión en esto. ¿Está bien hasta acá? ¿Puedo una frase más y vamos a recreo? Una frase más. Estamos, entonces estamos de acuerdo. Haya paz, como dice el de Luthiers. haya paz. ¿Está bien? Nada más, estoy defendiendo la teoría contraria a que no tengo responsabilidad. Está eso. Por lo tanto, solo un deber el estudio y la enseñanza. Ahora trae Pesukín, miren, un deber el estudio y la enseñanza. Dice, las enseñarás a tus hijos y meditarás en ellas en tu casa. Cuando andes por el camino, a la costa te va a levantarte. ¿Qué pasuque es este? Las enseñarás a tus hijos y meditarás en ellas. ¿Qué pasuque es? Yema Israel. ¿Qué dice en el Yema? Las enseñarás a tus hijos. ¿Por qué el pasuque me dice que las enseñarás a tus hijos? Porque depende de que se la enseñe a mi hijo que el hijo aprenda. No, no, ya está marcado lo que vas a ver. No, obvio que puede ser que entienda más que entiende menos, pero yo tengo mi deber de enseñárselo a mi hijo. ¿Para qué? Para que aprenda. ¿Por qué? Y las enseñarás a tus hijos y meditarás en ellas en tu casa y cuando andes por el camino. O sea, puede ser que no lo haga. Claro, y puede ser que lo haga, sí. Y tengo el deber de hacerlo, sí. Que no está marcado. Si no, obvio que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver lo que yo haga para el éxito que tenga. No decir, igual ya estaba marcado que no ibas a tener éxito. No digan así. ¿Por qué? Esperen. Yo no sé lo que está marcado. Pero yo sé que una persona que más de manera natural le dedica a ese tema, hay más probabilidades que tenga el éxito en ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a decir, pará, esta persona no, es como decía así, no tiene mazal. Igual aunque trabaja, trabaja, siempre le va mal. No estoy de acuerdo, no tiene mazal. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy de acuerdo, no tiene mazal, mazal, como que ya está marcado. Vos tenés que intentar, tenés que intentar trabajar acá, acá o allá. En general, cuanto más intentes y busques y no seas un vago, vas a tener éxito. ¿Qué decís que no? No, era el mazal, tiene un mazal yajor. Tiene una, ¿cómo se dice? ¿Cómo traducir? Una suerte mala, tiene mala suerte. Esta persona, el tema de mala suerte y buena suerte es determinista. Yo no voy en eso de mala suerte y buena suerte, no. Todo depende de cuánto te acercás a Yemo, si vas en el camino correcto o no. Además, además, que Dios puede saber que eso no te convenga, entonces por eso a veces no te lo da. Bueno, pero ahora, eso es Dios y maneja a todo el mundo, no tiene nada que ver con el destino que dije antes. Eso es, eso son otras cuentas que Dios sabe. Pero está claro que el pasú me dice que yo haga lo que está en mis manos, eso. ¿Por qué el pasú me dice que haga lo que está en mis manos? Porque depende de eso si mi hijo va a saber Torah o si no, le tengo que enseñar, no le tengo que enseñar, no le tengo que enseñar, no le tengo que mandar a la escuela para que aprenda, obvio, eso es tu deber, tu deber es enseñarle a tu hijo quién es Dios, que Dios es único. Es mi deber. ¿Y lo haces? Sí. Además, no hablando del mundo ni el mundo no de Torah, los rabaníes que yo he oído hablar de Mazal, ¿entendieron? Lo que estoy discutiendo es el tema del Mazal, Mazal como está escrito lo que te va a pasar, eso es más o menos, la suerte, la suerte, que tenés la mano, otras cosas. ¿El Mazal también se puede modificar? O sea, ¿se puede arreglar? En otras palabras, ¿de lugar, de nombre? Sí. ¿Muchas cosas que... Eh, 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 yo entré contra eso, estoy hablando, bueno, cambiando de lugar, de nombre, yo digo esto, en Mazal, leí será él, déjenme ahora, en, dicen los jajamíes en la guemará, en Mazal, ¿qué significa en? No, entonces no me digan, ay, pero si cambió el... ¡Ah! Entonces, ¡yes! Yo dije en, en, dice en. Puedo traducir la palabra Mazal a otra explicación, eso es lo que hay que hacer. Mazal, como diría, ves a que tengas buenos augurios, que sucedan cosas buenas, en eso Mazal, no Mazal que determina. Claro, Mazal todo, Barujayén, que tenga buena, buena noticia, que tenga que esté todo bien, eso, Mazal todo. Traduzco Mazal de manera diferente a la estándar, ¿entendieron? No, y en Mazal de Israel, buena pregunta, buenísimo, decimos en Mazal de Israel, decimos Mazal todo, media contradictorio. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, augurios buenos, eso quiero decir. ¿Saben cómo Ramón explica Mazal? Miren la explicación de Ramón de Mazal. Ramón explica Mazal, Mazal no son cosas que están en las estrellas y te condicionan. Mazal son, todo el Mazal es las leyes naturales de la creación, leyes naturales, la naturaleza se llama Mazal. Ah, obvio que Dios maneja el mundo con la naturaleza, claro. Ah, eso es Mazal. Ah, sí, eso sí. Las leyes naturales, la ley de la gravedad, la ley de la inercia. Ah, ah, pero nosotros somos influenciados para las leyes naturales, claro que sí, claro que somos influenciados. ¿Puedo todavía inclusive superar eso? También, existe el milagro. Es cierto. Pero ven, entonces no Mazal determinó lo que estaba escrito, lo que me va a pasar, no, Mazal hay leyes naturales. Ah, buenísimo la explicación de Ramón, solucionó todos los problemas, ¿entendieron? Es profunda, la explica más adelante. Bueno, yo quería seguir más, lo que quiero ver es uno, dos, tres, cuatro, diez, diez argumentos que bueno, te derraman de la Torah. Y bueno, y después vemos, ¿está bien? Vamos a un recreo, eso es lo que dice, ¿el horario es ese? Once y diez. Vamos a recreo. Está bien, recreo.